A esta hora la presidenta Bachelet se reúne con mujeres tras la conmemoración del Día Internacional ocurrido ayer. Vamos a ver qué está pasando. Hemos contratado en la mesa que en Chile hemos tenido avance, sin duda, si comparamos con antes, hemos tenido avance. Pero todavía persisten hechos discriminatorios hacia las mujeres contra las cuales tenemos que seguir luchando. Esta semana dimos a conocer los resultados sobre qué hay género de la encuesta CACEN del año 2015 y hay datos relevantes. Por ejemplo, el aumento de las jefaturas de hogar femenina de 37,9 a 39,5. O sea, estamos llegando al 40%, o sea, el 2015 respecto al 2013. O también importante el proceso de feminización de nuestra sociedad. Donde yo siempre comento, y ayer lo comentaba también, históricamente uno lee textos o uno lee textos de Naciones Unidas, resoluciones, donde decían que había que apoyar a las minorías vulnerables, mujeres y niños. Y resulta que de minoría nada, porque somos el 63,7, 52,7, me entusiasmé, no. El 52,7% de la población, o sea, prácticamente el 53%, conjugado con el hecho que las mujeres vivimos más años que los hombres. Tenemos una expectativa de vida más alta. Tanto la expectativa de vida saludable como la expectativa de vida general. O también la brecha en género de pobreza, que es justamente mayor en los grupos más jóvenes. Es decir, entre 25 y en 34 años es donde la pobreza supera a la masculina, la femenina a la masculina, en más de 4 puntos porcentuales. Hay datos, por otro lado, alentadores, junto con estos datos que son complejos, como el avance en materia de participación laboral. Donde hemos alcanzado las mayores tasas históricas de 1990, con una participación laboral del 47,4%. Con todo, parece que somos el país de la región con más baja participación laboral, y el país del OECD con más baja participación laboral. Es decir, aún tenemos mucho que hacer a este respecto. Y ayer, en el encuentro con la CUT, veíamos las dificultades que las mujeres tienen en el mundo del trabajo, y además de las mujeres que son dirigentes sindicales, y cuáles son las tareas que todavía tenemos. Porque una de las brechas que persiste, importantemente, es la brecha salarial. Por otro lado, también sabemos que la brecha sigue siendo marcada, y que a las mujeres más jóvenes no les es más fácil conseguir trabajo, necesariamente. Ha habido una cierta dificultad en este sentido, en relación a otros grupos mayores. Entonces, lo que está de fondo, y lo sabemos todos los que estamos aquí, es que sigue existiendo patrones culturales que hay que revertir cuanto antes, si queremos asegurar a hombres y mujeres las mismas oportunidades de derechos. Y ese es el propósito que tenemos que perseguir en nuestros quehaceres, sin importar nuestra edad. Significa que tenemos que combatir simultáneamente distintos tipos de inequidades que afrontan las mujeres, especialmente a las más vulnerables. Por ejemplo, vemos que el porcentaje de madres menores de 19 años que han tenido hijos supera el 9% en los hogares de más bajos ingresos, mientras que si lo comparamos con los mayores ingresos, solo de 1,1%. Es decir que, cuando uno piensa de cómo cumplimos esta tarea, de hacer de nuestro país un país más justo, más equitativo para todos, no basta con trabajar en una línea, hay que trabajar enfrentando distintos flancos de desigualdad y de iniquidad que hay que atacar al mismo tiempo, y eso es lo que estamos haciendo. El gobierno, desde políticas pro equidad en materia de inserción laboral, de emprendimiento femenino, protección frente a la violencia, o derechos laborales, estamos haciendo políticas en todas esas líneas. Por mencionar algunos pocos ejemplos, porque hay mucho más. Y cada uno de ellos abriendo espacios para la participación femenina y posicionando a la voz de las mujeres en cada ámbito de la sociedad civil. Y la verdad es que ustedes saben que por primera vez se va a aplicar el que en la elección de noviembre los partidos políticos van a tener que llevar un 40% de candidatas mujeres. De lo contrario no van a poder inscribir sus listas. Porque ese fue el incentivo que pusimos, digamos, o sí o sí. Y el que, porque yo quería que fuera 40% de las electas, pero no hubo agua en la piscina para acordar aquello. Pero ya 40% de candidatas es una cosa importante, porque de la mano le pusimos otro incentivo. El partido que elija más mujeres va a tener también un incentivo a este aspecto. De manera de que no se trate de llevar mujeres para cumplir la ley, pero que no tengan ninguna posibilidad de ser electas. Sino que haya mujeres y que tengan la posibilidad de ser electas en los lugares que lo llevan. Digo esto porque cuando hubo una elección municipal, a mí me ofrecieron ser candidata a alcaldesa por las condes, donde obviamente no tenía ni una posibilidad de ser electa. Y uno como es apechugadora, fui, por supuesto que no fui electa, pero no importa. Me permitió después, como digo siempre, cuando yo volví como Presidenta de la República, bromearlo y decirle, ver lo que se perdieron. Pero la verdad es que pasa muchas veces eso. Que las llevan a las mujeres por lugares donde no pueden ser electas. Entonces por eso buscamos cómo incentivar que se cumpla la ley, pero que además más mujeres puedan ser elegidas. Y la verdad que no es casual que hayamos buscado en este museo que acoge el tremendo legado de Violeta Parra, porque ella fue una de las grandes luchadoras de su tiempo. Lo hizo a través de múltiples formas, a través de espacios de creación, de arte. Realmente supo rebelarse contra los estereotipos de los femeninos. Y eso significa que es una tarea, ¿no es verdad?, que asumen también estas nuevas generaciones. Aquí vemos un grupo enorme de mujeres, y que ayer también estaban en las marchas, ¿no es verdad?, y en otros espacios también, de mujeres empoderadas, con más valentía, con menos prejuicios, con menos condicionamiento, y con menos miedos que ayer. Además, ustedes son mujeres doblemente valientes, porque además de los prejuicios que hay que derribar, están enfrentando otro muro. Se están metiendo en el duro trabajo de organizar, de representar, y de hacer retroceder la apatía, y la falta de interés en la participación. Y de visibilizar, y dar cabida a las formas diversas de ser mujer hoy día. Así que, felicitarla, por estas ganas, ¿no es verdad?, por este compromiso, y decirles que, sin duda, que juntas podemos generar cambios profundos y duraderos para estas generaciones, y las que vendrán de manera de asegurarle a todas las mujeres, de todas las edades y contextos, un mejor futuro, una sociedad más equitativa y justa. Yo soy una convencida que todos ganamos, todos ganamos, hombres y mujeres, cuando avanzamos hacia un país en que garantice derechos, oportunidades, igualdades, libertades, y también, por cierto, deberes, claro, cada derecho lleva un deber de la mano, pero sobre todo, a cada uno de quienes vivimos en nuestro país, con toda nuestra especificidad, con todo lo distinto, pero con todo lo también común que tenemos. Así que, muchas gracias, y felicitarlas por su empuje, por su fuerza, por su valentía, y hay que seguir adelante. Muchas gracias. bien, vamos a ir a otros temas, porque la presidenta va a seguir con más actividades durante esta mañana, esta de hecho es una de las últimas que dice relación con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue ayer, y durante las próximas horas ella tiene más actividades no necesariamente vinculadas a este mismo punto. De hecho, bueno, en la mañana tuvo otras pautas, una de ellas fue una entrevista con una radio, declaraciones que ya vamos a ir compartiendo durante la mañana con ustedes, donde abordó también varios temas de la contingencia. Vamos a...